40 segundos señor Loke No importa como salga No se como agradecerle Cuanto ha hecho Un titulo El discurso del rey es un drama histórico dirigido por Tom Hooper Estrenada en 2010 y protagonizada por Colin Firth y Geoffrey Rush Inspiración histórica La trama está basada en la vida real del rey Jorge VI del Reino Unido durante el periodo entre 1925 y 1939 cuando inesperadamente fue coronado tras la abdicación de su hermano Eduardo La principal complicación y desafío personal fue su tartamudez un trastorno del habla que lo afectó desde la infancia Historia del guión La historia de la película tiene un componente personal y conmovedor El guionista David Seidler sufrió tartamudez en su infancia derivada de los traumas emocionales que le causaron vivir la segunda guerra mundial y el asesinato de sus abuelos durante el holocausto La historia de superación del rey Jorge VI con su trastorno del habla le inspiró tanto que quiso que todo el mundo la conociese Permiso de la reina madre Seidler consiguió ponerse en contacto con la viuda de Jorge VI, la reina Isabel a la que pidió permiso para llevar este proyecto adelante Por su parte, la reina madre aceptó con una condición que este trabajo no se llevase a cabo hasta después de su muerte El guionista cumplió con su solicitud y esperó hasta después de su fallecimiento en 2002 para comenzar a trabajar en el guión y desarrollar la película El proyecto que con tanto amor llevó a cabo tuvo su fruto Obtuvo el Oscar a Mejor Guión Original a la edad de 73 años convirtiéndose en el galardonado de mayor edad en esta categoría Castín del Rey El guión de la película se escribió pensando en todo momento en que el papel protagonista fuera para Paul Bettany El actor británico declinó la oferta y fue sustituido entonces por Colin Firth el cual hizo una interpretación magistral Colin Firth aprendió a tartamudear Para lograr una actuación convincente y auténtica Firth trabajó estrechamente con un terapeuta del habla para entender y emular la tartamudez del monarca El proceso de aprendizaje implicó no sólo la comprensión técnica del trastorno sino también la exploración de los aspectos emocionales y psicológicos asociados con la tartamudez Diario perdido El diario del logopeda Lionel Lou interpretado por Geoffrey Ras fue descubierto justo nueve semanas antes de comenzar el rodaje de la película Las citas de las notas clínicas originales se incluyeron en el guión a toda prisa Filmada en localizaciones reales Muchas de las escenas fueron filmadas en lugares auténticos incluida la propia casa del terapeuta del habla Lionel Lou donde se llevaron a cabo muchas de las sesiones de terapia y trabajo con el rey Otra localización real fue el estudio de radio donde el rey pronunció su famoso discurso Impacto en la conciencia del trastorno del habla El discurso del rey tuvo un impacto significativo en la conciencia pública sobre los desafíos enfrentados por las personas con trastornos del habla, especialmente la tartamudez Esto fomentó la empatía y contribuyó a la promoción de una mayor comprensión y aceptación de la diversidad en la comunicación humana El logro de Helena Bonham Carter La actriz recibió elogios y reconocimientos por su destacada actuación como la reina madre, Isabel, en el discurso del rey Su interpretación del personaje no solo complementó la actuación de Colin Firth sino que también resaltó la versatilidad actoral de Bonham Carter en roles diversos Discurso recortado El discurso final pronunciado por el rey tuvo que acortarse en su versión cinematográfica El texto original contiene 407 palabras que en la gran pantalla quedaron reducidas a 269 Crítica y taquilla La película recibió elogios de críticos por su dirección, actuaciones y guión cautivador A pesar de ser un drama histórico la película fue un gran un éxito de taquilla recaudando 427 millones de dólares, frente a un presupuesto de 15 millones Premios Oscar En la gala de los premios de la Academia de 2011 fue nominada en 12 categorías ganando 4 premios Oscar Mejor película, Mejor director para Tom Hooper, Mejor actor para Colin Firth y Mejor guión original El discurso del rey es más que una película histórica Es un relato inspirador sobre la superación personal y el liderazgo en tiempos difíciles Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete para más contenido